En este domingo en especial, nos complacemos en presentarles y en traerles a un orgullo de la Lima, a un orgullo del Nacional de Hora Verde de la Lima. Señores y señores, un objezo muy pedido por todos ustedes. Nos complacemos en presentarles y en vivo, en este domingo, ¡A limbo! ¡Re-me-trenza de Lima! ¡Re-me-trenza de Lima! ¡Re-me-trenza de Lima! ¡Re-me-trenza de Lima! ¡Se escuchan, se escuchan! ¡Re-me-trenza de Lima! ¡Es un placer en esta tarde estar conmigo con ustedes! ¡Espero que les guste nos pongamos a bailar y a pasar más bonito a la noche! ¡A celebrar Navidad! ¡Re-me-trenza de Lima! ¡Re-me-trenza de Lima! ¡Re-me-trenza de Lima! ¡Yeah! ¡Ok! ¡Esta lleva bailando! ¡Y el segundo musical que se suena! ¡Así, Mario! ¡Bio! ¡Esta lleva bailando! ¡Y el segundo musical que se suena! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 La memoria 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 La memoria